¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, parándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Señores! ¡Pero qué placer, qué honor! Estar aquí con mis compañeros una vez más y con todos ustedes desde sus hogares. ¡Qué bueno es conectar con ustedes! Y aquí siempre hay un programa fuera de cámara, compañeros. Siempre, siempre. ¿Y qué es lo que les pasa a ustedes de hoy? No, porque mantenemos siempre esa armonía. Y son tantas cosas que tratamos entre que no podemos difundirla. Y por eso siempre estamos así. Que se da cuenta cuando llegamos al aire, nos cogen infragantes porque estamos en conversación y así nos la pasamos. Señores, saludos. ¡Esa es la energía! Buenas noches. ¡Qué placer volver a estar con ustedes! Este jueves ha estado desde la tarde cayendo alguna ligera llovizna en uno que otros sectores de esta ciudad de Santiago. Y aquí estamos, prestos ya, listos, para comenzar a informarle de esto, que solo ustedes se van a enterar porque los demás, los que no están en sintonía con nosotros, lo harán en el día de mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes que nos siguen cada noche aquí en este programa. Nosotros, felices de acompañarles porque esa es nuestra pasión. Así es que muchísimas gracias. Invitarlos a todos a que continúen con nuestro programa porque la rifa del televisor, señores, sigue en pie. Otro televisor va a rifar Luna con el Pueblo y lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube o lunatv.deo que es nuestra página digital. Así es que solamente tienen que entrar ahí y dejar sus datos. Es muy fácil. Y ya ustedes están pues inscritos en ese televisor que vamos a rifar próximamente de 53 pulgadas. Pulgadas. Un regalo para ustedes que son nuestros televidentes fieles. Los más fieles de todos. Qué bonito es que estemos aquí. Así es. David, hace falta. Ayer yo hice falta aquí. Mucho, mucho. Pero de verdad que quiero agradecer al arzobispado de Santiago porque anoche estuve animando la tarima de las fiestas patronales de Santiago Apóstol. El mayor. El mayor. Y la verdad que fue una actividad hermosa. Me sentí como en familia. Muchas personas viendo el concierto que ofreció ese ministerio que se llama Los 12. Así es que muchachos me encantó verlos para adelante. Lo vamos a invitar aquí al programa para que ustedes lo conozcan. Al igual que ayer a las 5 que estuve yo me tocó hoy también hoy con el ballet folclórico de la Universidad Utesa un espectáculo tremendo y en estos momentos está en tarima ya nuestro hermano y miembro de la directiva DJ Ronald que está animando la agrupación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es ahí al ladito de la Iglesia Santiago Apóstol ahí mismo está la tarima usted va después de la misa que comienza a las 6 y 30 esto se extiende hasta el domingo comenzó el 16 y se extiende hasta el domingo las fiestas padronales Santiago Apóstol el mayor y quedan muchas actividades así es que vayan asistan porque son muy bonitas ahí estará el sábado Robert Liriano nuestro gran amigo muchas cosas tenemos que apoyar a Robert muchas informaciones hay que comentar pero hay que comenzar hablando del llamado que hace el COE donde ponen alerta verde a 11 provincias de la República Dominicana debido a una vaguada que está incidiendo y rápidamente según explicaban a la República Dominicana así que mucha agua por esa zona de el gran Santo Domingo San Cristóbal Provincia Duarte está también San Pedro de Macorís está Barahona necesitamos un poquito de lluvia por aquí para acá el calor fue tremendo el calor las temperaturas subieron muchísimo bueno sigue siendo porque está bien caluroso entonces se espera para esas provincias muchas lluvias con ráfagas de viento y muchas cosas que pueden afectar a esas personas que viven cercano a ríos a rollos cañadas y por eso les hacemos el llamado para que tomen la precaución verdad antes de para que no haya nada que lamentar y guerra avisada no mata soldados así es la cosa miren el el vocero de la presidencia de la República Homero Figueroa dio hoy a conocer la información de que las distribuidoras de energía del país de norte de sur y de este atención las sedes atención me imagino que ya lo que tenían pensado que tenían una marcha cuando era el próximo que tenían no la marcha está en pie la marcha todavía no la han cancelado porque nos quieren porque nos quieren engañar no 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 eso es mentira eso es mentira nos quieren pasar un pañito de agua tibia y no lo vamos a permitir no no vamos a aclarar eso porque ser justos y querer ser felices por cual tarifa fue que todo el mundo comenzó a alarmarse y hacer el llamado al gobierno por cual tarifa a partir de ahora de ahora de julio la factura de julio que a la gente se la han enviado el doble el triple entonces van a facturar esta factura valga la redundancia de julio supuestamente se le va a acreditar a esa persona exactamente usted que me dijo usted que me dijo que pagaba tres mil y algo y que este mes le llegó de seis mil y algo pues usted pagó entonces eso usted se le va a refacturar entonces por ejemplo si en el mes tú tienes dos mil pesos ellos te van a rebajar esa cuota que ya tú adelantaste eso eso es lo que ha dicho homero figuero no no y el gobierno lo ha anunciado no no porque lo que el gobierno dijo fue otra cosa lo que el gobierno dijo fue que se iban a detener otras alzas en las facturas eléctricas bueno de ahora en adelante hasta que la situación mejore ahora homero hoy ha dicho otra cosa el video está listo por ahí estará listo para escuchar para escuchar aquel aquel discurso lleno de inseguridad y de y de titubeos de quien pero como así arenas de titubeos es el pronuncio del gobierno homero todavía no se lo cree lo que estaba hablando es que homero no primero tienes tú que creerte lo que vas a decir para entonces es que ya autorizaron a las edes homero no duró ni diez segundos él solamente dio a conocer esa información pero la importante que fue de hacerle saber al país de que ya las edes iban a refacturar esas esas facturas que llegaron con un costo excesivo ya en el próximo mes cuando usted vaya entonces ahora usted está de acuerdo en que hubo un alza excesiva está homero vamos a escuchar a homero y luego bajamos aquí porque eso sigue esas distribuidoras de sur de este y de norte deberán refacturar a los usuarios del servicio público de distribución de electricidad las facturas emitidas en el mes de julio 2022 lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura si aún no la has pagado se te descontará el monto correspondiente al aumento en señores no se dejen engañar por el amor de dios el aumento en la factura de julio nosotros en julio pagamos ya el primer trimestre miren lo que dice se mantendrán en vigencia las tarifas aplicadas en el trimestre abril y junio lo que estamos pagando en julio es lo de junio es a partir desde ahora esa resolución es validando lo que dijo el presidente que nos indignó a todos no nosotros lo que queremos es que todos esos aumentos justificables del aumento kilowatt hora sean reducidos y se nos acrediten no esto eso es para tratar de dañar y de debilitar la marcha en nuestro reclamo no podemos darnos el lujo de dejarnos confundir ahí vimos las dos versiones las dos versiones de lo que somos pueblo para mi que tiene problemas y tiene que revisarse el tiene problemas serios y tiene que revisarse entonces el domingo el domingo usted va a ver si tiene que revisarse la población completa porque todos vamos frente a Eden Norte a protestar no 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 usted va a ver que no oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a decir ahí no va a ver nadie ahí no va a ver nadie usted sabe por qué ese señor con esa cara que tiene usted sabe por qué Luis Abinader es gobierno hoy usted sabe por qué él es el presidente de la república porque la gente despertó la gente se cansó se hartó o se jartó como usted le quiera llamar de 20 años de corrupción y abuso del partido de la liberación dominicana y le dieron un golpe bajo a los peleristas cuando ellos entendían que estaban en el poder todavía y que pasó pusimos o pusieron el pueblo puso al mejor a Luis Abinader y a todos sus equitos pero espérese déjeme terminar entonces presidente Abinader y todo su equipo todos sus funcionarios no olviden lo que ocurrió en este país cuando la gente despertó y se hartó nosotros tenemos el poder de quitarlos y de ponerlos cuando nos dé la regalada ya ustedes saben que entonces escuchen el pueblo pongan el oído en el corazón del pueblo ya está bueno de que nos usen de que nos roben con tantos impuestos ya está bueno de las burlas que nosotros a diario tenemos que ver cuántos miles y miles de millones ustedes utilizan en cosas injustificadas mil ochocientos millones para unas supuestas revisiones manejo de crisis y redes sociales ustedes entienden que eso es justo que eso es necesario que ustedes estén pagando mil ochocientos millones cuando el pueblo se lo está llevando el mismo diablo estamos tratando en este momento con el estómago vacío y no lo hemos terminado no coja para otro lado porque tampoco vamos a poner el público loco estamos hablando del asunto de la energía exactamente el mes de julio que fue el mes que usted está reclamando al igual que el mello al igual que Yamira al igual que usted que todos están reclamando menos el negro pito yo también no está reclamando pero se acaba de decir de que se va a refacturar ese mes entonces como este señor aparece pero vamos a marchar igual y entonces Luis lo dijo bien claro este trimestre que va de julio a septiembre tampoco tendrá aumento se va a mantener igualito entonces cuáles son son las razones que motivan a esos y a ese caballero que sigue haciendo el llamado para mí él tiene problema mental y debe de chequearse porque si habla el gobierno primero y dice refiriéndose al trimestre julio septiembre ok y hoy aparece Homero el vocero de la presidencia diciendo de que el mes anterior hablando de julio esa factura cara que usted le llegó ese dinero se le va no se le va a reembolsar pero si se le va a acreditar exactamente cuando usted vaya a pagar su factura pero esperemos que mañana Homero no salga hablar otra cosa no 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 es que eso no porque este es el gobierno de que hoy te dice una cosa un gobierno y mañana te dice otra un gobierno que le duele el país y que al ver lo que ocurrió con la subida de la energía eléctrica inmediatamente actuó dijo no 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 echen eso para atrás devuélvanle ese dinero al pueblo pero tú sabes por qué le está tratando de pasarnos un paño tibio un paño tibio porque está viendo que la gente despertó y que este es un tema que nadie le va a tolerar al gobierno dando ejemplo que si hay que echar algo para atrás no hay que ay no yo soy el presidente no 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 como lo hacían los otros pero que sea real como lo hacía claro que es real que sea real como lo hacía Danilo como lo hacía Leonel no que yo digo yo soy el presidente yo no puedo echar para atrás eso no ocurre con Luis Abinader si Luis tiene que decir ok es verdad me equivoqué la población tiene la razón lo hace porque es un presidente que se debe a ese pueblo que votó por él para que hoy nos estuviese gobernando así es la cosa lo que yo quiero comentar es que Arelis dice que el pueblo votó por el PRM porque se cansó del PLD pero Arelis nada más el PRM tiene dos añitos en el poder y quiere que le resuelvan todos los problemas que dejaron en 20 años y quiere que le resuelva el pueblo todo en dos años con pandemia con guerra con muchísimas dificultades con el petróleo alto no no así no pero ven acá no hay que darme la barita mágica vamos a la pausa son dos años nada más tenemos que seguir trabajando vamos a la pausa con el pueblo en Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo